San Carlos de Cés, religioso franciscano. Enero, día 6. Nacido en 1613, hijo de campesinos. Entra en la orden de los frailes menores, trabaja como cocinero y portero. No obstante, los escasos estudios, tiene el don de la ciencia infusa y es convocado por los papas como consejero. Se distingue por la humildad, uniendo contemplación y caridad concreta.